Creo también lo que, tengo la sensación de lo que dijo Perón hace mucho tiempo, que si no hacemos lo que estoy diciendo brevemente, si no ponemos en marcha un motor interno que discute nuestras políticas, que el peronismo se podía acabar. Pero aquí quiero ver el concepto que dabas recién, Pato, de la posibilidad del final del peronismo, que se termine, digamos. ¿Lo ves muy cercano eso? No, muy cercano no, porque el peronismo es casi, yo te diría, no solamente un movimiento, no solamente un partido, para mí es casi un tema, como decía Antonio Cafiero, un tema casi religioso. Eso no es fácil terminarlo porque no lo han podido terminar con la dureza que nos han tratado. Totalmente. Así que yo creo que no. Lo que sí, obviamente, a veces me pregunto si no fue más fácil que aquellos momentos que fueron extremadamente difíciles por la cantidad de compañeros que aún están, que compañeros o compañeras que quieren conducir el peronismo sin saber lo que es esto.